El Espíritu Santo El peor error de mi vida fue enamorar 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 Lo que queda son las cosas buenas No hay nada más cruel Que tener que comprar el amor y la felicidad absolutos La amistad que nos une No me deja ver que te hundes poco a poco No voy a permitir que te hagan más daño ¿En qué momento desaparece la dignidad? ¿Por qué vale la pena más perderla? ¿Por amor o por dinero? Siempre he creído que la verdadera superioridad reside en darnos los lujos que nos plazcan Hay cosas de los presentimientos que muchas veces no sabemos dónde colocar Nunca pensé que pudieras traicionarme Una cosa es traicionar a la pareja Y otra Traicionar el trato Pero las cosas pueden cambiar en un día Por ustedes Las mujeres Estoy atrapada entre el deseo de gobernar mi vida Y debatiéndome Entre el amor Y la venganza Trátalo sin piedad Sedúcelo Y luego rómpelo Húndelo Castígalo Hazlo llegar a la desesperación Tiene que pagar Todo el daño que nos ha hecho Te amo profundamente Pero no sé si pueda perdonarte Incluso sabiendo que no eres del todo culpable De haberme lastimado Los hombres Necesitamos amar a las mujeres Para siempre El peor error de mi vida Fue haberme enamorado Nunca pensé que mi mundo se viniera abajo Toda mi vida me he dedicado a ayudar a los demás Hacer justicia Es mi prioridad Pero hoy Hoy tú eres la mía porque te amo ¿Quieres pasar el resto de tu vida conmigo? ¿Y tú? ¿Crees en ellos? Yo no creo en los hombres Pero hoy virus amar a tus cosas ¿Estas más desesperadas? lar Ose virus Te emoción mente Pero hoy además En quello de ellos No quiero en ti No soy Yo no soy Pero tú Si Yo no soy Yo no soy Si Yo no soy ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué tipo de marca se puede casar 60 veces? ¿Quieres que te ayude? ¡Salté un grito! ¡No vas a hacer eso! Porque entonces te pongo de patitas en la calle, ¿entendida? Esta sí no te salva, chiquita. ¡No! 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 Pacinto no puede volver a molestar a una mujer. No va a ser fácil, ¿eh? Pero juntos lo vamos a lograr. Y gracias... ...por darme ese voto de confianza. Pero es que yo no confío en ese abogado. No confío en él. Y yo no quiero que te sigan pasando cosas feas, mi amor. ¡Auxilio! 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 ¡Vendrán! ¡Auxilio! 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 El señor Rodolfo... Murio... No... ¡Por favor, no, no! ¡No, no! ¡Me está hablando de mi papá! ¿Cómo se atreve a culparme de una cosa así? A ver, licenciado, la señorita tiene razón. No tiene derecho a hablarle así. Están en la ruina. No te vas a casar con Max porque no tienes otra cosa que hacer en la vida. Y tú, te lo he pedido un montón de veces. Que le hagas caso a Ivana. ¡Me da asco! Vas a tener que empezar a conquistarla para casarte con ella. Aquí estás jugando, ¿eh? ¿Tú crees que estoy jugando? No me has dicho si te quieres casar conmigo. Sí. Sí, sí, sí. Yo me quiero casar contigo. Tú no sabes la falta que me has hecho estos días. No quieres mucho, ¿verdad? Sí. Aunque ella quiere a alguien más. ¿Qué haces con María Dolores? ¿Cómo qué? Pues, una amiguita. No voy a hacerse de nada, Maximiliano. Estoy a punto de casar con Ivana. No me voy a hacerse de nada. Yo no puedo dejar a Max para andar contigo porque mi familia está en la ruina. Y mi mamá quiere que me case con él para asegurarme su futuro. Oye. ¿Qué bien nos la pasamos? Anoche ya menos se me andaban juntando las nenas, ¿eh? La que me va a sacar de pobre y la que sí me gusta de veras. Oye, para eso son, pero hay que pedir permiso. Y si mejor te pido que seas mi novia. Deja de perder el tiempo y acércate a Bustamante. Así vas a hacer que pague por la muerte de tu hermana. Sencillo Cortés, ¿cómo estás? ¡Mírala bien! ¡Tu hermana te pasó! ¡Con cuenta de Claudia Bustamante que no se te olvide! ¿Sabes lo que sentí cuando lo tuve enfrente, mamá? Te juro que pude haber remotado ahí mismo. ¿De verdad quieres que me case contigo? Claro, claro que quiero. ¡Eres un... ¡Eres un... ¡Eres un tópico! ¡Con esta porquería anda! ¡Pero yo te voy a curar! ¡No! ¡Eres un tópico! ¡Adelante! Perdón, papá. ¿Isela? ¿Qué haces aquí? Es mi nuevo asistente. Tengo que convertirme en una persona indispensable para él. Su mano derecha. La única que pueda confiar y hasta su vida. Acuéstate con él. Siento mi mal por lo que pasó. Aunque tampoco puedo negar que me siento muy atraída por usted. Su café. ¡Se llevaron a Julián! ¡Lo van a detener en la cárcel! ¡Por favor, no permitas que le desgracien a su vida! ¡Escate! ¡Escate! Yo pensé que andar con María Dolores iba a ser muy sencillo y que me iba a divertir y demás y ya. Tú me vas a ayudar a que María Dolores sea mía. Me vas a ayudar. A ver, Úrsula, ¿tú sabías de la relación que tiene Daniel con María Dolores? Sí. Desgraciadamente me enteré hace poco. A mí lo que me parece muy extraño es que según esto eres chofer. Eso fue lo que María Dolores le dijo a los pocos que saben que tenemos una relación. Los dos son un par de sinvergüenzas. Pero Ivana, Ivana no se merece lo que le estás haciendo. ¿Qué haces aquí, Raquel? Yo no te permito que me hables así. Si vengo a ver a Maximiliano es para que me diga por qué está diciendo que ando con Daniel por interés. Porque conoce a las de tu clase. Yo también. A ella tengo muy poco tiempo de conocerla, pero a ti te conozco muy bien, cuñadito. Y voy a asegurarme de que no vas a jugar con ella. ¿Qué? Quiero decirte algo muy importante. ¿Qué, Daniel? No soy chofer. Soy Daniel Santibáñez. Mi papá era uno de los industriales refrescados más importantes de este país. Te voy a devolver cada centavo que me diste. Yo ni siquiera sabía que Daniel tenía dinero. Me acabo de enterar ayer en la noche. No, Daniel, no, déjame. No quiero hablar contigo. Suéltala, no te metas. Ya te dijo que no quiere hablar contigo, suéltala. Y contigo tampoco, Maximiliano. No quiero hablar con ninguno de los dos. Déjeme en paz. Deja en paz a mi hijo. Es que está equivocada. Yo creo que usted no conoce la historia porque fue su hijo quien me engañó. Te amo. No me importa que mi familia me esté de acuerdo con esta relación. Pásate conmigo. No te vas a casar con Iván, ¿eh? Sí. Lo voy a casar, pero con las dos. Eso es un delito. Ah, sí, bueno, pero si la boda con María Dolores es falsa, entonces ya no es delito. Me da muchísimo gusto que estén aquí. Sí. Para que sean mis testigos. Legalmente los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Vámonos, por favor, madre. ¡Estás cometiendo el peor error de tu vida! No me despacio. No me despacio. Nadie me tiene que explicar. Vete inmediatamente y no me vayas a echar a perder esta palabra porque entonces sí te vas a quedar. Te va la miseria. Si en este momento me dices la verdad, voy a reconsiderar casarme contigo. ¿Tuviste algo que ver con María Dolores? Sí. Fue una aventura. El novio de la María Dolores. Ivana Duval, ¿tú sabes lo que va a hacer esta mujer, este monso, cuando se entere que la segunda mesa de este imbécil era tu hija? La va a destrozar. Tu boda por el civil fue falsa. Tu acta de matrimonio no existe. ¿Qué sientes por esa muchacha? ¿Estás enamorado de ella? Sí, mamá. Siento algo muy fuerte por María Dolores. Yo estoy seguro que cualquier hombre sería feliz de que una mujer como tú lo amara. Ay, no sé. Y para conducir este evento queda con ustedes la gran actriz Alejandra Barros. Muy buenas noches. Bienvenidos a todos a la presentación de Yo no creo en los hombres. Esta telenovela que ahorita estamos transmitiendo en vivo por Televisa.com, yo no creo en los hombres. Con el hashtag, yo no creo en los hombres. Es un honor, no saben lo emocionada que estoy este día, por muchas razones que ya les explicaré un poquito después. De estar aquí, de acompañar a este gran elenco, a esta gran historia. Pero antes que nada, les voy a presentar telenovelas. Tanto para los que las hacemos, como para los que las vemos, representan un sinfín de emociones. Todo el tiempo estamos sintiendo cosas. Y con una frase como, yo no creo en los hombres, que cualquiera de las mujeres que está aquí me puede decir que se identifique en algún momento de sus vidas. ¿Quiénes no se han sentido heridas, decepcionadas, traicionadas? Nos han contado, ¿verdad? Pues así es esta historia entrañable y quiero presentarles al elenco que va a formar parte de este gran proyecto. Vamos a empezar con Mario Hernández, como el parejita. Edison Ruiz, como el varas. José Montini, es el gordo. El padre José de Jesús Aguilar, es el padre Juan. Jacqueline Castro, es Esther. Jimena Ballinas, es Sandra. A Leida Gallardo, es Socorro. Rubén Camelo, como Víctor. José María Negri, es Isidro. Tizoc Arroyo, es Adrián. Adriana Llabrez, es Jenny. Fernando Larrañaga, es el doctor Medina. José Ángel García, como Rodolfo. Jesús Carús, como Leonardo. Leonardo. Eleané Puel, es Clara. Pablo Perroni, es Jerry. Elizabeth Indy, es Susana. Lenny de la Rosa, es Ari. Jorge Gallegos, como Orlando. Pedro de Tavira, es Julián. Adalberto Parra, es Jacinto. Estefanía Villarreal, es Doris. Sonia Franco, es Ivana. Fabiola Guajardo, como Isela. Juan Carlos Barreto, es el licenciado Arango. Luz María Jerez, hermana mía, es Alma. Juan Carlos Colombo, como Fermín. Cecilia Tussent, es Honoria. Macaria, como Esperanza. Rosa María Bianchi, como Úrsula. Asela Robinson, es Josefa. Alejandro Camacho, es Claudio. Flavio Medina, es Daniel. Y la pareja protagonista de esta historia, es un par con los que he trabajado con los dos, y quiero y admiro muchísimo, y sé que les va a ir increíble a todos ustedes, de verdad, muchas felicidades. Gabriel Soto, es Maximiliano. Y Adriana Luvier, la hermosísima Adriana Luvier, es María Dolores. Pues los esperamos a partir del primero de septiembre, a las 6.15, por el Canal de las Estrellas, yo no creo en los hombres. Y quiero presentarles a la cabeza de este equipo, me cuesta muchísimo trabajo porque la quiero mucho, la admiro muchísimo, han sido 25 años de lucha para llegar al día de hoy. Yo he estado con ella 17 años de mi carrera, le debo a ella los personajes más entrañables que he hecho en la televisión. Es una productora que ha creído en mí, que me ha llevado de la mano, que me ha guiado, pero sobre todo que ha sido mi amiga todos estos años, y le prometí que no iba a llorar para presentarla. Pero quiero que reciban con un fuertísimo abrazo a una gran mujer sobre todo, a Giselle González. ¡Giselle González! Me prometiste que no ibas a llorar. Gracias por tan lindas palabras, igual sabes que te amo, gracias por estar esta noche tan especial conmigo. Te amo. Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos todos. Muchas gracias por acompañarme esta noche, que es la más importante en mi carrera profesional. Esta noche significa para mí la consolidación de 25 años de lucha en esta empresa. He tenido la oportunidad y el privilegio de conocer a muchas personas a lo largo de estos años, muchas personas de las que he aprendido y con los que estoy sumamente agradecida por haberme permitido trabajar a su lado y por compartirme sus conocimientos. Personas entrañables, como mi maestro don Luis de Llano Palmes, de quien siempre recibí su apoyo y su cariño intondicional. Luis de Llano Macedo, Julissa de Llano, Alejandro Camacho y Rebeca Jones, y el señor Roberto Gómez Fernández. Gracias además a todos mis compañeros, a todos los ejecutivos, a todos y cada uno de los que trabajan en esta empresa y que día a día me apoyan con sus palabras, con su talento, con su aliento. Al señor Emilio Azcárraga, al señor José Bastón, y a todos y a cada uno de los ejecutivos del personal de servicio, staff, técnicos y todas las personas que me han apoyado con sus consejos y con su talento. Quiero agradecer muy especialmente al licenciado Jorge Eduardo Murguía, de quien he recibido su guía, su orientación, su apoyo y la confianza que han hecho posible que hoy esté parada aquí. Muchísimas gracias. También quiero reiterar mi agradecimiento al magnífico elenco que tenemos la fortuna de trabajar. Gracias señores, no solamente por entregarme su trabajo, sino su amistad, su cariño, su amor y su corazón. Gracias por confiar en mí. Trato de aprovechar esto. Gracias a mis estupendos escritores encabezados por Aida Guajardo, quien ha sabido sorprendernos y renovar esta extrañable historia que vamos a contar con su inagotable imaginación. Gracias a mis directores de cámara, Jorge Amaya y Dino Gama, por narrar esta historia a través de la lente. Gracias muy especialmente a Javier Romero y a Erick Morales, a quien pido su presencia en este escenario, por favor. Muchísimas gracias al staff de la UCR 15 y del Foro 11. Muchísimas gracias a mi equipo de producción encabezado por mi productora asociada Julieta de la O. Muchísimas gracias, Julieta. Yo no creo en los hombres, es una telenovela con la que la mayoría nos podemos identificar, ya que cuenta historias que alguna vez hemos vivido, escuchado o visto cercanas a nuestras vidas. Esta telenovela está realizada en un tono realista que refleja la visión y la percepción de los hombres y las mujeres que sienten y viven en medio de la cotidianidad para relacionarse y la mayoría de las veces para sobrevivir. Es una historia de amor y desamor, de encuentros y desencuentros en donde nuestros protagonistas lucharán para encontrar su felicidad y de las que aman. Señores, muchísimas gracias por estar esta noche aquí, por acompañarme. Quiero dedicar este proyecto a una persona que es muy especial para mí y que con sus risas y sus abrazos recarga mis energías diariamente. A mi hijo Nicolás, gracias, mamá. Muchas gracias, señores, por estar aquí. Gracias. Pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que esta transmisión se llevó a cabo por televisa.com diagonal Yo No Creo En Los Hombres con el hashtag Yo No Creo En Los Hombres y compañeros de la prensa aquí está listo todo el elenco para una foto no sé si los quieran juntar o separados pero muy buenas noches y disfruten esta historia a partir del primero de septiembre. Yo No Creo En Los Hombres en los Hombres en los Hombres